Hey, muy buenos a todos, estamos en un nuevo vídeo Y hoy como os estoy viendo estamos en GTA V Y bueno chicos, hoy acaba de salir Un nuevo cochecito que os voy a enseñar Vamos a ver cuánto vale para que lo sepáis A todos aquellos que queréis comprarlo Y simplemente tenéis que venir aquí al South de San Andrea Y tenéis que venir Al primer cochecito que hay que sería Este, el de Clips Tornado Red Road Y vale 378.000 Es, pues, no es muy carillo Comparado con la moto que salió A ver, la moto mola muchísimo más, claro está Pero la moto creo que se vinieron muy, muy arriba Sinceramente, así que nada chicos, vamos a coger La motito y chicos, también agradecería Muchísimo si dejáis un gran like en este vídeo Para tener una carrerita con el nuevo coche Muy pronto, intentaré traerla al canal Para que así la podáis ver, así que si dejáis un gran like La intentaré traer lo antes posible Así que venga, vamos a por esos mil likes Que yo creo que podríamos llegar fácilmente Y vamos a ver, vamos a ver que tal nos queda el coche Porque no sé muy bien como se pueden Turnear, no sé que cositas Se le pueden poner o no, así que lo vamos a ver todo Ahora mismo, eh, por aquí puedo pasar Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí Madre mía, si parece que estamos aquí en un parkour En vez de en un vídeo para tunear Vale, genial, genial, genial Y debería tenerlo aquí porque antes lo he estado pidiendo El coche, lo he comprado Y no sé si me lo ha dejado en este garaje O en el otro, nada más la llamamos al mecánico Y listos, pero Espero que al menos se le puedan poner cosas Que molen, tío, cosas que estén Bastante chulas, lo tenemos por aquí Y la verdad que el coche No está mal, no creo que sea un coche para carrera Porque no creo que sea muy rápido y todo eso Porque no tiene pinta Se parece mucho, eso sí A los que metieron el año pasado para Halloween Se parecen un montón Pero realmente el coche es la leche Así que venga, vamos a tunearlo Vamos a ver qué tal nos queda Esperemos que muy chulo Al menos que, ya que tuneemos un coche Pues que nos quede guay Iba a tunearlo naranja como si fuese una calabaza Pero no lo sé Vamos a ver los coches primero Los coches, digo, los colores Y ya dependiendo de los colores Que tengamos para elegir Así haremos o no Y ahora por supuesto Lo vamos a probar un poquito Vamos a dar una cuota vuelta Para ver luego a la hora de carreras Qué carrera tengo que elegir Si una carrera que sea muy tocha Una carrera normalita Pero solamente que sea Una carrera normalita Por supuesto le vamos a poner esto Que quedan muy chulos Esto no le vamos a poner nada Lo vamos a quitar Y el capó Aquí tengo la duda Es decir, podría dejarlo Tal cual Que así mola muchísimo Esto creo que lo Bueno, esto en verdad tampoco Pero en verdad me gusta más esto, eh Sí, sí, sí Sinceramente me gusta más El que trae Le da el toque guay Y esto lo vamos a poner aquí de seno El kit de neón le vamos a poner Uy, se lo puede poner Pues yo creo que le podríamos dejar incluso blanco No sé de qué color va a ser el coche Pero eso blanco puede quedar bien, eh Puede quedar bastante, bastante bien Y esto como siempre Se lo vamos a poner negro Pero es que no sé el color que le vamos a poner de momento Y esto lo vamos a dejar para el último Vamos a ver qué más cositas se le puede poner El color siempre Sabéis que se lo dejo para el último Eh, la rueda Bueno, realmente las ruedas son lo que le dejo para el último Esto así en negro Parece una limusina un poquito Bueno, en verdad no parece una limusina Y ahora nos vamos a la pintura Y nos vamos a ir a colores Eh, dependiendo de si en mate Lo deja todavía como manchado Sí, 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 sí Me lo deja manchadito Vale, pues esta es la mejor manera también de ver el coche Porque aquí simplemente te pone todos los colores que hay Y realmente no sé de qué color ponerlo Como os decía Tenía pensado lo de naranja por lo de la calabaza Pero es que no sé El rojo también puede quedar guay Eh, este rojo Sí puede quedar también chulo en rojo Vale, morado no Porque pintamos la moto morada, recordemos Así que lo vamos a pintar rojo Realmente creo que el rojo es como más me gusta Así que venga, rojo El emblema de la crew nos lo vamos a poner Y ahora por otro lado Nos vamos a ir al tema De las ruedecitas Que aquí Quiero ponerle algo chulo, tío Quiero ponerle algo Que quede bien Eh, de lujo Venga, de lujo Vamos a ver cuál tenemos No se le cambia la trasera Qué raro Qué raro Y por qué están cromadas Ah, vale, porque las últimas son así Vale, vale Uf, no sé cuál ponerle, sinceramente No sé cuál ponerle Es que claro Igual estas ruedas tampoco le quedan muy bien Estas de lujo Igual unas así de De deportivo Sí, de deportivo yo creo que quedan mejor Para este coche Creo que quedan mejor Siempre se las suelo poner de las otras Pero en este caso Mira, esta me mola, eh Esta me gusta Vale, se llama Roofwell Roofwell Y ahora ¿En serio la secundaria no se va a cambiar? No entiendo ¿Tipo de ruedas? ¿Y por qué? A ver, a ver, a ver ¿Qué liga es esta? ¿Tipo de ruedas? Eh, bólido No, hemos puesto antes deportivo, ¿no? Sí, creo que era deportivo O sea que si le buscamos una Que... Es que no, es que no, no Oye, me hubiera gustado Que la delantera y la trasera se pusieran igual Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y ahora el color muy importante El color podría ser Uy, ¿este? No, no, no Bien blanco O el negro Para que le dé un toque así como oscuro No, pero marrón no Bueno, vamos a mirar el negro Pero yo que... No, en verdad es que queda súper feo Yo creo que lo mejor que le puede quedar aquí Sinceramente sería Este negro Este negro No, no, no No me hace gracia lo de la rueda trasera La verdad, eh No, no, no me gusta No me gusta que se quede así Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? El humo El humo Aquí le vamos a poner un humo rojito Que queda así chulo Porque aunque el coche no sea de Halloween Le vamos a meter un poquito en la temática Halloweenense Que yo creo que puede estar chula Y ahora nos vamos a ir por último Creo que ya estaría el coche Es decir, yo creo que ya se lo hemos puesto todo La luz de neón Se la hemos dejado blancas Y ahora lo que vamos a hacer va a ser Probarlo un poquito A ver qué tal queda por las calles La verdad que me gusta, eh Me gusta cómo ha quedado en rojo No queda para nada mal Así que bien Y ahora quiero ver un poquito A ver Espérate que le suena un segundo El sonido del juego Para ver cómo suena La salida Yo, cómo sale Cómo sale Y lo que me gusta Es lo del fuego, tío La salida Fijaros Fijaros cómo escupe ahí el fuego ese Y eso me encanta, tío Está muy pero que muy bien Así que chicos Vamos a dar una pequeña vuelta Por la ciudad Para probarlo Vamos a intentar no chocar mucho Con el coche Y nos vamos a ir a un sitio Que queda muy bien en Halloween Y de hecho Vamos a sacarnos ahí una miniatura Luego muy chula Uy, cuidadito, cuidadito Tenemos que cuidarlo Tenemos que cuidarlo Por eso de cuidarlo Me parece a mí Que no va a ser muy bien No, no No nos va a salir muy bien Lo de cuidarlo Vamos a tirar un poquito De drift aquí Me encanta, en serio Me encanta Cuando las curvas La haces así también Como en drift Eso está muy Pero que muy chulo Vamos, vamos, vamos Vamos, cochecito ¡Dalo todo! Es que tío Parece un coche maléfico Es decir Tú ves a alguien por la calle Con este coche Y dices ¿Qué le pasa a ese hombre? Pero luego dices Tiene un toque así de malvado Ese hombre Y de misterioso Sobre todo Tú ves a alguien con este coche Bueno, es que realmente Sería raro ver a gente Por la calle con este coche Espérate Espérate Que me acabo de dar cuenta Chicos, atención Mirad las ruedas traseras Y mirad la delantera Es como súper enana, tío Y cuando estábamos tuneando Tampoco se notaba tanto ¿Habéis visto ese sonido que ha hecho? De pum Eso es como cuando lo ha arrancado ¿Puede ser? Eso sí El coche es lentísimo El coche es Más lento Imposible ¡Vamos! Que hay que empujarte Para que salgas Está el coche un poquito ya Reventado ¿Verdad? Yo creo que vamos a hacer una parada Para recuperarlo Y para que vuelva a estar Como estaba al principio Porque me parece a mí Que lo necesita, ¿eh? Necesita Una reparación instantánea Bueno, instantánea ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo que cuesta girar! Increíble, chicos De verdad Probadlo Si lo habéis comprado Probadlo Y si no Si lo ha comprado algún amigo Recomiendo que lo probéis Y si Al no tener esa opción Pues meteros en una carrera Que sea deportivos clásicos Y probéis este coche Porque De verdad Es para flipar Lo lento que es Un momento Quiero que veamos una cosa El coche está apagado Lo montamos Quiero escuchar Ese Ese me encanta, tío Ese sonido Me gusta muchísimo Vale Quiero dejar el vídeo Pero quiero dejarlo En una zona Que va a ser aquí Para que quede más Halloweenense Si, sé que se acabó Halloween ayer Pero todavía seguimos Un poquito Pues con Con la temática De Halloween Que a mí la verdad Que me encantan Cuando llega esta fecha Porque a mí El miedo me gusta un montón Es decir, las películas de miedo Los juegos Cualquier cosita que sea así De miedo Y más sobre todo Estilo Halloween Me gusta bastante Así que Vamos a irnos directamente Para el cementerio Para sacar luego allí La fotito Para la miniatur Así que vamos a esquivar Este cochecito Y sinceramente Os voy a dar mi opinión Del coche Por si No sabéis O estáis dudando Todavía en comprarlo Yo sinceramente A ver Si sois de los que jugáis Muchas veces carreras No me lo compraría Porque no lo vais a utilizar Mucho para las carreras Está claro Este coche no es un coche Para carreras ¿No es aquí el cementerio? ¿He equivocado? ¿En serio? ¿No? Ah, sí, sí Es aquí Como digo Si es un coche Que lo queréis Para carreras No es un coche De carreras Es decir Esto es más Un coche Digamos Para dar vueltas Si sois de jugar al online Y queréis hacer cositas Así graciosas Sí que vale para eso Pero un coche Como para carreras No lo recomiendo Sinceramente No recomiendo este coche Para carreras Pero bueno El caso Si os ha gustado el vídeo Como he dicho anteriormente Agradecería muchísimo Que lo votaseis Que dejaseis un gran like Para seguir trayendo Alguna que otra carrera Con este coche Porque a mí la verdad Que me encantaría Probarlo en una carrita Y traerlo al canal Que creo que puede estar muy divertido Y lo dicho Espero que os haya gustado Como ha quedado al final Que creo que no ha quedado nada mal Ha sido un toque rojo Y con el toque así De metal El coche la verdad Que está bastante Bastante desgastado Y bastante Hecho en la caquita Está un poquito En la caquita Pero bueno Ahora sí que sí chicos Lo vamos a dejar por aquí Como os he comentado al principio Pronto traeré una carrerita Con el nuevo coche Espero que os guste Que os haya divertido muchísimo el vídeo Y eso sería así No olvidéis de botarlo Suscribiros para no perder ninguno Y nos vemos En el siguiente Adiós